Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Evelyn Rangel y sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Lo que verán a continuación es un pequeño vlog de mi cumpleaños, así que espero que les guste mucho. Y cantamos aquí, despierta Evelyn, despierta, mira que... Ella amaneció, ya los patalillos cantan, la luna ya se metió. Adiós, alabado, alabín, bomba, Evelyn, Evelyn, ra, ra, ra. Y ahora que cumples un año más, pórtate bien con tus papás y apaga la vela de tu pastel a la una, a las dos y a las tres. ¡Bravo! Otra vez. ¿Ya? Sí, parece que ya. ¡Bravo! ¡Qué es lo que te intoxicó en el humo! ¡Qué es lo que le muerda! ¡Ay, ok, muy bien! Yo no hay que darle esas de las aires. ¡Qué le muerda! ¡Qué le muerda! ¡No estamos con el ojo! Sí. Lo primero que hice fue ponerme a leer todos sus mensajes y contestar los más que pude. En verdad me mandaron muchísimos, desde las doce ya me estaban mandando y se me hizo un detalle súper lindo. Todos los mensajitos, los edits, todos los traté de ver la mayoría. Aquí me dio mucha risa esta niña que me felicitó el año pasado, me dijo feliz cumpleaños y este año me volvió a decir feliz cumpleaños y se me hizo súper tierno. No, pues aquí vino esta Paulina. Hola. Y esta Emily me empezó a hacer como un acertijo. A ver, ¿enseñen las cartitas? Bueno, no son cartas, pero son como para hacer un acertijo y espero que el premio sea un iPhone porque si no, la verdad, me voy a decepcionar. Y me hizo hacer muchas cosas y estamos descansando. Y como pueden apreciar, pues sigo en pijama. ¿Vean? Con la poderosa. Y ya, me voy a cambiar. Pero pues... Miren, lo que me pienso poner, pues, es esta blusita como de rayas y no sé si con este short o con este. ¿Con cuál? Con este. Ok. Después de cambiarme, fui al baño a lavarme la cara como siempre lo hago y también me lavé los dientes. Luego fui a ponerme crema y también me maquillé un poquito. Después aquí grabé poniéndome los zapatos, no sé por qué. Y aquí estaba haciendo el acertijo que me hizo Emily. Si lo quieren ver, vayan al canal de Emilín, que es el canal de mi hermano y yo. Y nos vemos a desayunar. Yo pedí unos chilaquiles porque me encantan demasiado. Vean qué ricos se ven. Vamos a comer. ¿Qué? ¿Qué le gusta? Después, siguiendo las medidas de precaución, fuimos a la plaza a comprar mi regalo. No hay casi gente. Pues me tocó la mala suerte de que no había lo que yo estaba buscando. Estaba buscando una computadora, pero no se preocupen, vean hasta el final del video para que sepan qué pasó con eso. Mi mamá me dijo que escogiera algo de ropa para que fuera como el regalo que me daba ella, así que pues fui a escoger para ver qué me llevaba. ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta? Bueno, ya son las dos y media Ya llegamos de la plaza Y solo les quería decir que en serio Pues están con todas las medidas Para evitar contagios y todo eso Obviamente tuvieron que abrir O sea, las tiendas y todos los lugares Porque no se podían quedar cerrados Porque pues imagínense Iban a terminar quebrando De que nadie iba a comprar Ya tengo 16 Saluda, Polinita Hola Oigan, pues yo quería ahorita Mientras un Zoom O sea, una videollamada con ustedes Porque una niña me dijo que si hacía uno Para pues felicitarme o así Así que pues se los voy a pasar por mi Instagram Gracias 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 Los mensajitos Oigan Los amo mucho, ¿ok? No, pues aquí Polinita está haciendo la comida Yo ya estoy lista para Para casarse Y tener muchos hijos Va a tener como unos 12 Y bueno, pues aquí ya estábamos comiendo Saluda, Chava Por alguna muy extraña razón Nos pusimos a hacer la rutina Que hago de ejercicio Vean aquí como estamos ¿Y tú Polina qué haces de ejercicio? Listo ¿Dónde lo embarraste? No, no lo embarré Aquí empezaste A agarrarlo ahorita Un TikTok Un TikTok el de No me lo sé Está así nada más Y para terminar el día Fuimos a cenar alitas A mi restaurante favorito De hecho el restaurante estaba solo Para literal nosotros Así que pues No se preocupen Por lo de los contagios Gracias Provecho, amiguitos ¿Qué ocurre en el 7 de hoy? Ahorita le marcas a los temas Despierta, Belinda, que despierta Milita que ya amaneció Que a los pajarillos cantan Una ya se metió Para vivo Para vivo Para vivo Para vivo Evelyn ¿Dictoker? Evelyn 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 Con el COVID no nos podemos acercar ¿Vas? Oigan, oigan, bueno No les enseñé creo que la ropa Que compré Solo, bueno, esta ciudadela Este pantalón Bueno, que es como beige Y está chido Quería uno porque tengo uno así Pero rojo y negro Entonces, beige no tengo ningún pantalón Entonces, creo que está cool Y unos shorts así, pues Bastante casuales Porque pues ahorita como saben Está haciendo mucho calor Entonces creo que sí son necesarios Y bueno, ya de eso Tania y mejor amigos me regaló Un cinto que quería Vean, este es bonito La verdad, me gusta mucho Y yo creía Que iba a llegar este paquete Bueno, estos paquetes de Shane La próxima semana O sea, dentro de una semana Pero no, o sea, de verdad Que llegaron No es así como de mi cumpleaños Hasta ellos sabían cuánto cumpleaños Así que la verdad No estoy segura Si me lo mandaron por eso Pero vean Es mucha ropa, verdad Obviamente les voy a hacer Un haul de esto Así que espérenlo Pero pues más o menos Vean Estas cositas están hermosas Están bellas Paso mucho Y bueno, aquí estoy viendo Mal espejo Sin creer que ya tengo 16 años En serio 16 años se me hace como Una edad ya muy grande Pero bueno Alexa Hoy es mi cumpleaños Feliz cumpleaños Espero que tengas Un gran día Come un gran pedazo De pastel a mi salud Estas son Las mamitas Que cantaba El rey David Hoy por ser Oigan, pues ya son Las 12 del día siguiente Vean, Emily se compró Un nuevo libro Así que no me va a pelear Durante un buen tiempo Y no sé por qué Se me salieron unas lágrimas O sea, no como de tristeza Sino como de Están sonando el reloj De las 12 No sé Como que me da Melancolía, ¿saben? O sea, de verdad No sé ¿Qué pasa conmigo? Me derrito De verdad Llegué muy Pero muy cansada A mi casa Así que solo Empecé a limpiar Todo lo de la cama Para poder dormirme Me fui a lavar La cara Y los dientes Y así terminó Mi día Al día siguiente Una amiga Me regaló Estos chocolates Y solo quería Mostrárselos Y también Me puse a recoger Todo el cuarto Porque de verdad Era un caos total Aquí ya más o menos Estaba recogido Solo faltaba barrer Y también Me partieron un pastel Con mi familia ¡Ya amaneció! ¡Ya amaneció! ¡Oli! Oigan, pues ya pasó Una semana exactamente Desde mi cumpleaños Y apenas llegó El regalo Que me compró Emily Que bueno Yo lo escogí claramente Porque pues Emily tenía miedo De que fuera algo Que no me gustaba Porque yo soy muy especial Para escoger cosas Entonces Pues yo lo escogí Y la verdad Es algo que quería Desde hace mucho tiempo Así que vamos a abrirlo Las tijeras Y vamos a proceder A cortarlo Espero no cortar algo De adentro ¿Verdad? ¡Vean este! ¡Es hermoso! Es un pants Y vean Es como De los Noventas Es como estilo De los noventas O sea, tiene como La tela así Y lo quería de verdad Desde hace Ni se imaginan Cuánto tiempo Y vamos a probárnoslo Oigan, bien Ya llegó el regalo De mi cumpleaños Que bueno Es un regalo De mí Para mí Y se acuerdan Que había ido A comprarlo Pero pues No estaba disponible En la tienda Entonces tuve que pedirlo Por internet Y le voy a pedir Que me dio mucha desconfianza Por internet Bueno, no desconfianza Pero siento que es algo Como que Solo se puede comprar En la tienda Físico Así que pues Vamos a abrirlo A ver si viene todo en orden Porque Vean, Emily empezó a abrirlo aquí Pero lleva dos días el paquete Y todavía no lo abro Me he aguantado Para pues poder grabar esto Así que vamos No, pues Emily Ya lo abrió prácticamente todo Pues vamos a decir Emily así Bueno, así viene Con protección y todo A ver Si le caben mis datos No se pueden ver Mis datos Vamos a ver nada Oh my god Es hermosa Bueno, este video Se va a convertir También como En un unboxing Vean, vamos a Proceder A abrirlo aquí Ok Tu, 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 tu Ay, no manches Que es satisfactorio De verdad Ay, no, no, no Este es el momento Más épico De mi vida Quiero que sepan Que esto yo lo compré Con mi dinero Así que no voy a empezar Así de que Presumida o Bueno, ni siquiera Habló con mi intención De presumir, ¿verdad? Tampoco así de que digan Ay, se consiente No sé qué Pues no Yo lo compré Con mi propio dinero Después de ahorrar Por un tiempo Así que Es fruto de mi esfuerzo Ok Ok, ok, ok Tomamos así ¡Ay, no! Ok Es muy hermosa No voy a llorar Y vean, pues aquí viene Como, pues Los Los instructivos Y todo eso Bueno, las coñas Y eso El cargador Está bien chido Y pues el cable Y ya, pues La MAC Bueno, ahora le voy a quitar Este plastiquito que viene Y bueno ¿Viste la parte de atrás? Esto es lo más Satisfactorio Del mundo Oh, espere No puedo hacerlo Con una mano No Cervosa Ahora solo falta Comprarle una funda Porque la verdad Siento que Sí se me puede rayar Y entonces Voy a comprar Una funda chida Vean Acá también viene Con un forro Ok Se quitó Bastante fácil Está cargando Pues ya O sea Toca configurarla Nada más Y bueno Eso fue todo Como se dieron cuenta No grabé todo El mismo día Porque pues Los regalos Llegaron después Pero aún así Espero que les haya gustado Mucho Dejen aquí en los comentarios Que otros videos Les gustaría ver Por aquí en mi canal Y ya En serio Muchísimas gracias A todos los que me felicitaron Por todos sus mensajes Sus edits En serio Pasé el día Increíble Creo que fue El mejor cumpleaños Que he pasado En toda mi vida Los amo muchísimo En serio Y nos vemos Para el próximo video Bye 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 Bye